Ya tienes tu pregunta, tu mensaje, qué señal quieres, una palabra o simplemente lo que te diga tu angelito de la guarda. Yo desde niña, mi mami me enseñó a hablarle a los ángeles de la guarda, a confiar en ellos, a preguntarles, a platicar con ellos y siempre lo hice y lo sigo haciendo. Son nuestros fieles compañeros, siempre están con nosotros y no solamente es uno. Son muchísimos ángeles que tenemos cada uno de nosotros. Nuestros ángeles guardianes, los arcángeles, los serafines, pero nuestro ángel de la guarda que siempre nos lleva de la mano y nos guía, nos da palabras, señales, mensajes y aromas día a día. ¿Ya está tu pregunta? Ahora vamos con la señal. El mensaje y la palabra de tu ángel. Yo soy el ángel que vuela dulcemente a tu alrededor. Estoy contigo. Vengo con muy buenas noticias. Te anuncio la llegada de éxito y de abundancia. Confía, entrégate. Es fácil ascender y lograr sueños y anhelos. Yo cuido de ti. Respira profundamente porque yo te voy a dar exactamente lo que necesitas para sentir que puedes lograr lo que tú deseas. Pasión y entusiasmo. Toma nota de pasión y entusiasmo. La firmeza en tus determinaciones se va a fortalecer para que tomes decisiones y avances. Y la palabra es compasión. Compasión por ti y por los que te rodean. Cuando tenemos compasión, tenemos fuerza, pasión, entusiasmo, nuestros ángeles nos están diciendo que nos anuncian la llegada de algo nuevo con éxito total.